Con motivo del 109 aniversario del natalicio de Miguel Nicolás Lira, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública del Estado, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas realizaron un homenaje al escritor tlaxcalteca. En la biblioteca, que lleva su nombre, a través de actividades dieron a conocer los momentos más destacados de su vida y obra. Una exposición bibliográfica con los materiales más inéditos y algunas colaboraciones de escritura que Miguel N. Lira hizo a lo largo de su trayectoria y de su vida. Entonces, posteriormente a esta presentación haremos una conferencia magistral con el señor Manuel de la Vega, que nos va a hablar precisamente de lo que fue la vida y obra de Miguel N. Lira, los aspectos y pasajes que él mismo ha estudiado y que viene a colación para conmemorar en memoria de Miguel N. Lira los hechos escritos, los hechos palpables que nos dejó como legado a todos los tlaxcaltecas. Y posteriormente los compañeros de aquí de la Biblioteca Central han preparado unas pequeñas lecturas en atril. Tras aprobar el primer año de la Escuela Libre de Derecho, en 1925 el gobierno del Estado de Tlaxcala editó su primer libro de versos, Tú, y en 1927 se editó el segundo libro, La Guayaba, por lo que se reconoce sus obras literarias, ya que a la fecha son un legado para los tlaxcaltecas. De hecho muchos de sus escritos, o casi todos sus escritos, hablan de pasajes, de paisajes, de lugares, de espacios, de lo que fue Tlaxcala. Es un hombre que quiso mucho a Tlaxcala, es su tierra natal, su tierra que llevaba en la misma sangre, y lo exponía y lo publicaba en todos los espacios y los lugares donde él se presentaba. Fue un escritor que, ¿cómo llamarlo?, nos emocionó a todos en su momento con su escritura y la manera de frasear, en la manera de hacer énfasis tan solo en sus novelas y en sus escritos, de lo que era Tlaxcala en su momento, en esa época. Entonces, es, repito, un legado muy importante, sigue siendo el ícono de la escritura en nuestro estado. La exposición bibliográfica estará abierta al público en lo que resta de la semana, donde se exhiben 32 volúmenes de la clasificación Colecciones Especiales. Tenemos algunos escritos de las publicaciones que se ejecutaban cuando fue director editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos aquí algunos libros, inclusive, pues son parte del material incunable, que tenemos bajo resguardo en la sala especial, y que pues estamos hoy exponiendo precisamente al público. Muchos de este material no lo conocen, entonces ahorita es buen momento para que sepan todo lo que Miguel Enelira hizo, su obra famosa, La Escondida, Donde Crecen los Tepozanes, las publicaciones de la editorial donde él escribía, El Hueytlale, inclusive tenemos aquí algunos compendios de esas escrituras, y pues ya novelas más en específico que Carlota, que él escribió también, poemas de amor, libros de poesía que también tenemos de Miguel Enelira. pues para que la gente conozca realmente lo que fue su obra en vida. Miguel Nicolás Lira fue miembro de la Academia Mexicana Lengua en Tlaxcala, abogado, poeta, novelista, dramaturgo, maestro de literatura, tipógrafo y editor. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.